La de la muerte La de la vida Contra heridas viene La de la vida La del amor La de la muerte La de la muerte La de la vida La de la muerte La de la muerte La de La de la muerte 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 Llegó con tres heridas La de la amor La de la muerte Ay, la de la vida Entre heridas viene La de la vida La de el amor La de la muerte Contra heridas Yo, la de la vida La de la muerte Ay, la de el amor Contra heridas yo Ay, la de la vida La de la muerte La de la muerte La de la muerte No Para la libertad Sangro, lucho y pervivo Para la libertad Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Dan espuma mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en la azucena Para la libertad Para la libertad Porque donde una cuenca Vacía amanezca Ella pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la caneta alada Retoña amanezca Que sabía sin otoño Que sabía sin otoño Reliquias de mi cuerpo Con los ojos y mi mano Como un árbol carnal Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Dan espuma mis venas Y entro en los hospitales Entro en los algodones Como en la azucena Para la libertad Para la libertad Porque donde una cuenca Vacía amanezca Ella pondrá dos piedras De futura mirada Que hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la caneta alada Retoña aranalada De sabía sin otoño Reliquias de mi cuerpo Que aún pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Y aún tengo la vida Para la libertad 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 De sabía sin otoño Para la libertad Para la libertad De sabía sin otoño Para la libertad De sabía sin otoño De sabía sin otoño De sabía sin otoño Para la libertad De sabía sin otoño Para la libertad Andalucía sin otoño Andalucía de Jaén Andalucía de Jaén Un andalucía de Jaén Aceitunero altivo Decirme a mí En el alma ¿Quién levantó Los olivos? ¿Quién levantó Los olivos? Andaluces de Jaén No lo levanto la nada No lo levanto la nada Ni el dinero ni el señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor No lo levanto la nada Ni el dinero ni el señor Cuántos siglos de aceituna Los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna Sol a sol y luna a luna Tiemblan sobre vuestros huesos Cuántos siglos de aceituna Los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna a luna Sobre tus piedras lunares Levantale brava Sobre tus piedras lunares No vaya a ser esclava De tu tu olivare De tu tu olivare No vaya a ser esclava No vaya a ser esclava No vaya a ser esclava Arena del desierto Arena del desierto soy Desierto 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 Desea No vaya a ser es tu boca Donde no hay de beber Bocas, 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 bocas Boca y bocas Oh, así se ha abierto A todas las arenas A todas las arenas del desierto A todas las arenas del desierto Boca, bocas, bocas, bocas O así se ha abierto A todas las arenas del desierto A todas las arenas del desierto Boca, bocas, bocas, bocas Boca, bocas, 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 bocas Boca, bocas, 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 bocas Húmedo, húmedo, punto en medio de un mundo abrazado, el de tu cuerpo, el tuyo que nunca es de los dos. Cuervo, 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 pozo cerrado, donde la sed y el sol me han calcinado. Cuervo, 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 pozo cerrado, donde la sed y el sol me han calcinado. El sol me han calcinado. Arena del desierto soy, desierto de ser. O así es tu boca, donde no hay de beber. No hay de beber, no hay de beber. O así es tu boca, donde la sed y el sol me han calcinado. O así es tu boca, donde la sed y el sol me han calcinado. Si vas a la vendimia, mi niña sola, si vas a la vendimia, mi niña sola, Llegarás con la salla de cualquier forma y a pocos meses. Te rondarán el talle, sandía verde, sandía verde. De la vendimia vengo solo a mi niño. Con la salla arreglada y el talle fino de la vendimia. Vuelve revuelto el talle, que se malicia de la vendimia. Vuelve revuelto el talle, hay que se malicia. Vuelve revuelto el talle, hay que se malicia. Jala vendimia, nana, vendimia, ahora, vendimia, ahora, jojala vendimia, niña que ya es la hora, que ya es la hora. Jala vendimia, niña, si vendimia, ara, si vendimia, ara. Y el ramo de tu pecho y de tu cara, y de tu cara Y el ramo de tu cara, y de tu cara, y de tu cara Y el ramo de tu cara, y de tu cara, y de tu cara, y de tu cara Y el ramo de tu cara, y de tu cara, y de tu cara, y de tu cara Y el ramo de tu cara, y de tu cara, y de tu cara, y de tu cara Niña, niña, bendime ahora Y el ramo de tu cara, y de tu cara, y de tu cara, y de tu cara Y el ramo de tu cara, y de tu cara, y de tu cara, y de tu cara, y de tu cara Todas las casas son que resplandece Todas las casas son bocas Que escupen, muerden y besan Que escupen, muerden y besan Todas las casas son brazos, hay sombrazos Que se empujan, que se empujan Que se empujan, y se estrechan Que se empujan, y se estrechan Ale, soplos de sombrao, ay de silbao, soplos de sombrao, ay de silbao. En todas hay un clavo de sangre insatisfecha, y a un grito todas las casas se acertan. Se despueblan, y a un grito todas se aplacan, se fecundan y se esperan. Ay, a un grito todas se aplacan, se fecundan y se esperan. Toda la atrasa son. Toda la atrasa son. Son boca, se precia, se pueda Música Mis ojos sin tus ojos no son ojos Que son dormideros solitarios Y son mis manos y las tuyas varios Intratable espino a mano No me encuentro los labios sin tu rojo Que me llenan de dulces campanarios Sin ti mis pensamientos son calvario Criando caldo y acostando enojo No sé qué es de mi oreja sin tu acento Ni hacia qué polo hierro sin tu estrella Y mi voz sin tu trato se afemina Los olores persigo de tu viento Y en la olvidada imagen de tu huella Que en ti principio y amor Y en mí termina No sé qué es de mi oreja No sé qué es de mi oreja sin tu acento Ni hacia qué polo hierro sin tu estrella Y mi voz sin tu trato se afemina Los olores persigo de tu viento Y en la olvidada imagen de tu huella Que en ti principio y amor Y en mí termina Y en mí termina No sé qué es de mi oreja sin tu No sé qué es de mi oreja sin tu Música Yo quiero ser llorembro, el hortelano. Música Y tanto dolor se agrupa en mi costado. Música Que por doble me duele. Música Y hasta el aliento. Música Un hachazo duro, un golpe lao. Música Un hachazo invisible y homicida. Música Un empujón brutal te ha derribado. Música No hay extensión más grande que mi herida. Música Ando sobre rastrojo de difunto y sin calor. Música De nadie y sin consuelo. Música Voy de mi corazón a mi asunto. Música 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 No perdono a la muerte. Música 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 No perdono a la vida. Música 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 No perdono a la tierra ni a la nada. Y en mis manos levanto una tormenta De piedras, rayos y hachas estridentes Borderá a mi huerto y a mi guerra Por los hartos andamios de las flores Bajares harán Tu alma convenerá De angelicales serás y labores Y volverá A la rullo de la reja De los enamorados labrado de Y a la hada De las rosas De las almendras De inata Te requiero Que tenemos Que tenemos Os que hablar De muchas cosas Compañeros Que tenemos Os que hablar Compañeros Oh, del alma Compañeros Del alma Compañeros Sonido Gracias por ver el video. Dale a la espamolino hasta nevar el trigo, dale a la piedra agua hasta dejar la mansa, dale al molino aire hasta lo inacabable, dale al aire cabrero hasta que sirve tierno, dale al cabrero monte hasta dejarlo inmóvil, dale al monte lucero hasta que se haga cielo, dale a la espamolino hasta nevar el trigo, dale a la piedra agua hasta dejar la mansa, dale al molino aire hasta lo inacabable, dale al aire cabrero hasta que sirve tierno, dale al cabrero monte hasta dejarlo inmóvil, y dale al monte lucero hasta que se haga cielo. ¡Gracias por ver el video! Dale al cabrero monte hasta dejarlo inmóvil, dale al monte lucero hasta que se haga cielo, dale Dios a mi alma hasta perfeccionarlo, dale que dale largo, dale que dale largo, molino piedra aire, cabrero monte alto, dale que dale dale, dale que dale Dios, dale que dale Dios, ¡ay, hasta la perfeccion! el sol, La rosa y el niño florez de un día nacieron. Y son los de cada día soles, flores y niños nuevos. Y mañana no seré yo y otro, otro será el verdadero. Y no seré más allá, ay, 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 de quien quiera su recuerdo. Ay, 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 de quien quiera su recuerdo. Oh, 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 oh Y lo más pequeño, flor de la luz, el relámpago, hay flor de un instante. El tiempo, entre las flores, fui de entre las flores. Ay, entre las flores, me quedó. 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 Ay, entre las flores. Ay, entre las flores, me quedó. Ay, entre las flores. Ay, entre las flores, me quedó. De las flores, me quedó. Estoy en mi corazón. Amén. Y más celoso, me quedó. Y en mi corazón. Ay, entre las flores. Ay, entre las flores. Ay, entre las flores, me quedó. 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 Besos, quiero, quiero y muero Si no parte en doble ausencia Pues con vemencia te quiero Me moriré con vemencia Y con vemencia te quiero Me moriré con vemencia Me moriré con vemencia Me moriré con vemencia Me moriré con vemencia Y cada vez que yo paso Bajo tu ventana A mí me asulta A mí me asulta el aroma que hay A mí me asulta el aroma que hay A mí me asulta el aroma que hay Cada vez que yo paso Junto al cementerio La fuerza me me asulta el aroma que hay La fuerza me me asulta el aroma que hay Ay, 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 cae Ay, 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 cae Y cae un soplante en tu hueso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Menor que un grano de avena ¿De dónde saldrá Ay, 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 ay A este chiquillo 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 No puedo 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 No puedo